Y el día de hoy, por cierto, a nivel mundial, ha sido nombrado como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. En reconocimiento a esta fecha y todo este mes, el gobernador del estado y varios líderes están hablando sobre la importancia de crear conciencia sobre el tema. El sábado, la alcaldesa Jackie Biskupski realizó un evento para los adolescentes. Alentamos a todos los residentes de empezar una conversación para prevenir el suicidio, promoviendo la esperanza, la resistencia, diversidad y transformación de la comunidad. Bueno, según estadísticas, el suicidio entre adolescentes de 11 a 17 años es tres veces más alto que el índice nacional y la causa principal de muerte entre este grupo de jóvenes. Si usted o alguien que conoce está batallando con pensamientos de suicidio, llame inmediatamente al número 1-800-273-8255. Alentamos a todos los residentes. 1-800-273-8255.